Hola, hola, buenísimas tardes y bienvenidos a Charla Educativa con Raquel. Soy Raquel y estoy muy contenta de estar con ustedes de nuevo para esta charla que vamos a estar platicando sobre el repaso de las elecciones con mi invitada Ylenia Aguilar. Estoy muy entusiasmada para platicar con ella y muy contenta de estar con ustedes. Hola, Ylenia. Hola, buenas tardes, Raquel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí nomás compartiendo el enlace para la charla. Y pues muy entusiasmada de estar aquí tomando, les doy las gracias a todos los que están tomando el tiempo para estar con nosotros, especialmente a Ylenia y a mis colegas de Saver Schools Arizona Network. Como les estaba diciendo, soy Raquel y estoy aquí pues platicando sobre la educación y esto de las pólices de educación en Arizona. ¿Y por qué lo hago? Es que pues para empezar soy mamá y soy maestra y ahorita pues estoy trabajando de suplente de maestra, entonces más que nunca me interesa esto de la educación y del presupuesto para la educación. pero realmente esto empezó para mí mucho antes de ser hasta maestra. Yo soy un producto de educación pública, nací y crecí en Nogales, Arizona. Saludos a todos los que nos están viendo desde ahí, a toda mi gente, a toda mi familia, a todos los amigos, a toda la gente que está tomando el tiempo de poner atención a esto de la educación. Y como les estaba diciendo, yo lo sigo haciendo porque me interesa el porvenir de, bueno, para mis hijos y para todos los estudiantes de Arizona, entonces por eso tomamos el tiempo para enfocarnos en esto de la educación y pues estamos haciendo el repaso de las elecciones y de los resultados de las elecciones porque esto tiene que ver con el presupuesto de la educación y se relaciona. Entonces yo empecé esto como mamá y yendo y aprendiendo y con colegas como Ylenia y con yendo y conociendo la legislatura. He aprendido y eso es lo que quiero compartir hoy con los que nos están viendo, Ylenia. Entonces gracias de nuevo por estar con nosotros y bienvenida. Y vamos a platicar sobre esto de qué pasó, algunos temas que qué pasó en la elección que nos va a afectar a la educación, a las pólizas de educación pública. Sí, gracias Raquel. Es muy importante que tomemos la educación como un tema crítico del que debemos de poner atención, no solamente porque somos padres, pero también sabemos que el estado de la educación o la calidad de la educación que se recibe en nuestra comunidad, en nuestra localidad, ciudad, estado, país, pues actualmente determina el tipo de vida y sociedad en la que vamos a convivir. Y eso no solamente afecta a los padres de familia, eso afecta a todas las personas que viven en una comunidad o en la ciudad. Y la verdad, yo empecé igual que tú. Como madre me involucré, estuve casada con un maestro, entonces entendía, no por experiencia propia, pero por las historias que él compartía sobre las batallas y los obstáculos que tienen los maestros dentro de las aulas. Yo quería estudiar una carrera en educación, la cual no pude porque pues en ese entonces mi pareja que era maestro batallaba mucho con el programa que él enseñaba hasta que por fin terminaron con ese programa y pues obviamente mi sueño de ser maestro no se cumplió porque tuvimos que irnos de la ciudad y buscar otras oportunidades y así terminé en Phoenix. Pero como voluntaria aprendí mucho sobre lo que la educación, lo que es más, o sea, y no estamos aquí para hablar de política, pero sí quiero enfocarme en que la educación es un tema tan político porque la realidad es que las decisiones empiezan desde arriba cuando elegimos a un presidente y Raquel va a cubrir las carreras que se ganaron desde el nivel nacional, federal, hasta el más local, que también nos da, es lo que más nos afecta en nuestra vida cotidiana. Pero sí quiero enfocarme un poquito en el hecho que el nuevo presidente que ha ganado, el presidente electo Biden, él con esa oportunidad va a poder reemplazar a quien tenemos actualmente, quien es la secretaria de Educación, Betsy DeVos, y con eso van a haber muchas más oportunidades porque aunque las decisiones locales son las que normalmente nos afectan más, algunas veces tener un buen líder y que las decisiones de alto nivel se hagan y que sean buenas y las pólizas sean buenas, eso van afectando todo hasta el nivel local. Entonces eso es muy importante también. Pero sé que quieres cubrir todo eso y quieres platicar más sobre la elección del presidente electo Biden y platicar sobre cómo eso y todas las elecciones que sucedieron nos van a embarcar, enfocar a un nuevo camino, un nuevo trayecto, no solamente en nuestro estado, pero también en nuestras comunidades locales. Claro, gracias, Ilenia. Como dices tú, Saber Schools Arizona Network es una organización sin afiliación política, es lo bueno, por eso me fascina que sin fin de lucro, sin afiliación política, es compuesta de gente de todas ideas, pero sí afecta a quién está de líder, quién está encabezando. Entonces me fascina que empiezas con esto del presidente electo Biden, porque él va a poner, vamos a empezar nacionalmente y luego le vamos más para local, va a poner una nueva secretaria de educación, va a poder reemplazar a la secretaria de Voss. Y eso a mí pues me emociona mucho porque yo sé que alguien que pueda tener más experiencia realmente en escuelas, en el tema de escuelas públicas, es algo que es muy emocionante para mí, alguien que realmente les importe la educación pública. Pero aún más emocionada estoy, tengo que mencionarlo, porque como maestra, una de las cosas que me ha fascinado más que nada es que vamos a tener a una maestra como primera dama, que vamos a tener a Joe Biden, a la doctora, porque es doctora Joe Biden como primera dama y ella es maestra y todo el tiempo que estuvo como segunda dama, dio clases. O sea, ella es maestra, ella sabe sobre lo que están pasando las maestras ahorita y entonces eso me da mucha, mucha, mucha emoción y estoy muy contenta de que tengamos a una maestra en la Casa Blanca que pueda dar un poquito más, bueno, muchísimo más sobre lo que están pasando las maestras ahorita y lo puedo decir como maestra ahorita que está de suplente para una clase de español en la escuela de mis hijos, porque me interesa que el programa de español siga, entonces tenemos que apoyar. Entonces todo esto se relaciona porque estamos deseando que con la doctora Biden y con el presidente electo que pueda haber más enfoque y más apoyo para nuestras escuelas públicas. Entonces estamos muy emocionadas por eso. Entonces también quería nada más empezar a dar un repaso sobre, si no, antes de cambiarnos a los legisladores y cosas más locales, quería también decir que a veces pues hay iniciativas que también se vieron en la boleta y quería decir que la propuesta 208 pasó y que esta propuesta pues también es de gran emoción porque se, se, este, presupuesta o se está, debe de, de traer un billón de dólares, está proyectada, ¿no?, a traer esta, esta iniciativa, un billón de dólares a la educación. Y otra vez, o sea, cuando estamos hablando de billones y millones a veces se nos olvida de qué estamos hablando, pero, este, tenemos que acordarnos, yo me tengo que acordar por qué estoy aquí y eso fue que cuando me daba cuenta pues que Arizona estaba en 49 en la nación, en lo que le pagábamos a los maestros, 48 en la nación, en lo que invertimos por estudiantes, todas estas cosas se necesita resolver con recursos. Entonces, la propuesta esta de 208 es algo que pues trae bastante, ¿cómo se dice?, esperanza. ¿Qué me dices sobre esto, Ylenia? Y claro, estoy súper de acuerdo. Desafortunadamente no podemos solamente pasar proposiciones ni legislación sin ningún tipo de recurso. Actualmente lo que está sufriendo, no solamente el estado de Arizona, sino la nación, es poder retener a maestros. Tú lo sabes, tú, tú fuiste maestra, ahora estás de suplente. Y la realidad es que las condiciones en las que tenemos los maestros aquí en Arizona son condiciones deplorables. No solamente no les pagamos lo suficiente, un sueldo digno para vivir y poder tener una familia también. O sea, las condiciones en las que unos maestros tienen que sobrevivir son muy trágicas. Y ningún maestro debe de tener que pasar por algo así. Y la única forma en la que vamos a poder ayudar, y ni siquiera es ayudar, es ahorita retener que no se nos vayan. Porque estamos viendo ahorita, están investigando todos los maestros que se han ido durante esta temporada de la pandemia. Porque aparte de que ya estaban sobresaturados con todo el estrés y todas las responsabilidades, ahora tienen que, o sea, tener que transformarse a héroes. Porque nadie sabe cómo manejar o controlar esta pandemia. Entonces, la única forma en la que vamos a poder retenerlos es siguiendo, pagándoles un sueldo, o sea, justo. Pero, o sea, ahorita las escuelas, los distritos, no tenemos los fondos suficientes. Porque como tú ya has mencionado en otras pláticas, la legislatura, el gobernador nunca se ha enfocado, ha priorizado en la educación. Y los fondos se han desviado. Ya van décadas donde esto ha sucedido y pues se han recortado mucho los fondos. Y pues ahorita los distritos o estamos contando en el que pasen los bonos y anulaciones. O estamos ayudando colectivamente como padres, como maestros, como voluntarios. Hay firmas para poder pasar peticiones como la que mencionaste, 208, que va a traer más dinero a las escuelas para poder aumentar los sueldos de los maestros, de los empleados. Y la realidad es que es muy triste que tengamos que hacer esto. Como votantes, como maestros, como padres, no deberíamos de estar invirtiendo nuestro tiempo en propuestas así. Pero pues cuando vives en un estado donde el gobierno, la legislatura, no apoya este tipo de, bueno, la educación. Entonces tienes que girarte y hacer algo proactivo. Y pues la realidad es que la propuesta va a ayudar en esa forma. Y pues estamos, o sea, vamos a ver qué es lo que va a suceder con los fondos. Y pues, o sea, esto es lo que ha sucedido en el estado de Arizona. Pasó la propuesta y pues esperemos que no tengamos que recurrir a otra propuesta en el futuro. Que con la legislatura, y sé que vas a cubrirlo, puedan cambiar las cosas para bien. Sí, Elena, te quería agregar pues también, como dices, yo como maestra he visto lo que están viviendo las maestras durante este tiempo. Durante la pandemia, algunas yendo en persona, teniendo que arriesgarse. Teníamos una escasez de maestras, y lo digo escasez de maestras antes de la pandemia. Nos hacían falta más de 3,500 maestras el año pasado. Miles de estudiantes sin maestra permanente. Eso fue antes de la pandemia. Muchísimos estados que pagan más que Arizona. Se nos estaban yendo. Ahora que pasó la pandemia y que les estamos poniendo, como dices tú, todo esto sobre las maestras de ir en persona, de estar desinfectando, de estar tratando de que se pongan los pubertos. Bueno, todas estas cosas, las maestras han salido en cantidades que es de emergencia. Y pues, como dices, ojalá que no tengamos que recurrir a otra cosa así, pero ahorita es lo que necesitamos para que Arizona realmente pueda subir en la calidad de educación. Pero tenemos que ver qué pasa, porque todo esto es proyectado. Todavía no ha llegado nada a los maestros. Entonces, por eso tenemos que poner atención, porque es proyectado. Tenemos un proyectado que va a pasar eso, pero tenemos que enfocarnos en que la legislatura, el gobernador, realmente tiene que cumplirlos, ¿no? Lo que nos han dicho, lo que los votantes dijeron que necesitaba pasar. Entonces, con eso, me voy, habías mencionado bonos y anulaciones. Entonces, quiero hablar sobre los bonos y anulaciones. Estoy hablando todavía de distritos escolares. Y pasaron 27 distritos escolares, pudieron pasar bonos y anulaciones. Y entonces, yo quería decirles, quería compartir esta información con la gente, porque es importante saber que hubo 27 distritos que sí pudieron pasar sus votos y anulaciones. Y quería hablar un poquito, que nos explicaras un poquito más sobre qué es un voto y anulación y por qué se necesitan pasar, porque pues también está relacionado con la falta de recursos para nuestro sistema público. Sí, los bonos y anulaciones normalmente son propuestas que también se ponen hacia el votante para incrementar, para poner un sobrecargo a los impuestos de propiedad para que puedan aumentar, para que ese dinero se vaya a los distritos escolares. Regresando un poquito a la propuesta 208 que acaba de pasar, eso demuestra en un estado como Arizona, donde mencioné muchas veces que la educación no se valora o que el gobernador o la legislatura no lo ha valorado. El votante le ha mandado un mensaje directo al gobernador que la educación sí es importante y que si él o la legislatura no va a solucionar ese problema, nosotros como votantes lo vamos a hacer. Ese es el mensaje que el votante nos dio y los bonos y anulaciones son similares. Cuando uno tiene que recurrir a su comunidad, porque en este caso es por distrito, cada distrito está compuesto de los miembros de la comunidad y el miembro de la comunidad tiene que estar de acuerdo de que sí quiere que sus impuestos suban de su propiedad porque cree que la educación es tan crítica que él debe de invertir su propio dinero de sus propios impuestos. Eso es mandando otro mensaje. O sea, que los dineros, el dinero necesario para poder administrar un distrito escolar no lo obtenemos por medio de la locación que debe de ser entregada por el Estado, no está sucediendo. Entonces estamos teniendo que recurrir a los bonos y anulaciones que funcionan como mayormente para actualizar nuestras escuelas, nuestros edificios. La seguridad de edificios no solamente significa un sistema de seguridad, sino tener un condicionado que funcione, de calidad, que no esté afectando los pulmones y la filtración de la escuela que sea actualizada, que sea una que esté aprobada por varios de las organizaciones que están monitoreando el tráfico de aire. Entonces es eso, es tener edificios que nos estén cayendo, descoronando, que no haya ocurrencias por medio de la pintura, que tengamos todas las cosas básicas, como por ejemplo en mi distrito hace dos años se pasó uno, entonces pudimos actualizar algunos de los edificios, los estacionamientos. Algunos maestros ni siquiera tenían baños cerca de sus salones. Claro. Tienen que caminar ya lejos, o sea, de sus salones. Entonces instalar baños, cosas tan básicas que uno no piensa en eso para nuestros educadores y no solamente son nuestros maestros, son todos los empleados, desde la persona del mantenimiento, desde la señora que está preparando la comida en la cocina. Todos son educadores porque todos están encargados en asegurar la educación de todos nuestros estudiantes, de nuestros hijos. Entonces yo no solamente pienso en el educador, pienso en todos los maestros, en todos los empleados, porque ellos aseguran que nuestros niños tengan un lugar seguro, a dónde ir a la escuela, en dónde comer. Entonces todas esas cosas son importantes y también dependiendo, o sea, los bonos y en una, las acciones ayudan con la tecnología. Nosotros tuvimos que comprar de emergencia en marzo 3,000 computadoras, porque en mi distrito escolar no teníamos tecnología uno a uno. Los estudiantes no tenían computadoras que podían llevar a casa ni tabletas. Entonces bonos y anulaciones cubren una serie de cosas dependiendo del bono o de la anulación. Entonces enfocan mucho básicamente en las cosas. Las cosas no son lujos, son cosas necesarias que se necesitan, que nunca hemos podido arreglar o obtener porque nunca hemos tenido los fondos y pues cada año estamos contando con el mismo presupuesto o menos, porque cada año hay más recortes. Entonces tenemos que hacer magia con los fondos que se nos entregan. Exacto, Ylenia, gracias por esa explicación. Otra vez queremos decir, la razón por cual distritos tienen que pasar bonos y anulaciones es porque no tienen lo que necesitan. El Estado no les está dando lo necesario para nueva tecnología. Los libros se tienen que cambiar, no puedes tener los mismos libros de hace 20 años y ahora, como otra vez estamos diciendo, con la pandemia necesitamos tecnología para los estudiantes, computadoras, sistemas de internet para los estudiantes que no tenían internet en su casa o si hay cinco estudiantes en una casa, los papás están trabajando en casa, ¿cómo van a conectarse? Todo esto se tuvo que ver y los distritos han tenido que manejar lo más que puedan porque ellos están haciendo estas decisiones. Vamos a hablar un poquito más adelantito de estas mesas directivas, pero los bonos y anulaciones, sí pasan, qué bien, pero no pasaron todos los bonos y anulaciones. Y quiero decir que hay comunidades que el bono y anulación no pasó, los votantes a lo mejor les faltaron 20 votos o 30 votos o 59 votos y no pasó el bono y anulación y esa comunidad se queda sin estas cosas que necesitan para educar a su comunidad. Entonces, quiero irme a las mesas directivas de los distritos, porque el distrito tiene una mesa directiva. Esas mesas directivas son las que están haciendo ahorita las decisiones de vidas y muertes, son voluntarios. Y pues estoy muy contenta que estás conmigo, Ilenia, porque tú eres la presidenta de la mesa directiva de Osborne, entonces te puedes cambiar el gorrito y hablarnos sobre, bueno, quiero decirles antes de eso que pues sí pudimos elegir 47 candidatos, se eligieron, se eligieron 47 candidatos que son por la educación, que sabemos que apoyan la educación pública a estas mesas directivas de diferentes distritos. Pero ¿por qué es importante eso, Ilenia? ¿Por qué es importante que tengamos gente en la mesa directiva que apoya a la escuela pública? Sí, Raquel, gracias. Y me voy a quitar mi papel de directora de enlaces comunitarios de SOS Network y voy a ponerme mi corrita de, bueno, solamente para informar sobre cuál es mi responsabilidad como miembro de la mesa directiva escolar y también como presidenta. Es importante en el estado de Arizona, contamos con 225 distritos escolares. Ese es en todo el estado. Entonces, cada estado está regido, es un gobierno por estos cinco miembros. Algunos distritos tienen, pueden tener uno, tres, cinco o siete miembros del distrito escolar. Y nosotros nos encargamos de tres cosas muy importantes. Número uno es poder contratar y despedir a un superintendente. Número dos es asegurar, o sea, la seguridad y educación de calidad de nuestros estudiantes y la comunidad y poder abrir y cerrar las escuelas. Esas son nuestras responsabilidades más grandes. Tenemos más responsabilidades que esas. Como mencionaste, somos voluntarios. Somos elegidos, que significa los votantes votaron por nosotros o ganamos por elección o porque alguien nos eligió. Entonces, cuando sucede eso, nosotros ahorita tenemos la responsabilidad más grande. Ahorita, más que nada, los miembros de los distritos escolares tienen una inmensa responsabilidad porque nunca en la historia de mi existencia he tenido una responsabilidad tan grande. Y pues yo comparto mi responsabilidad con mi superintendente y los miembros de mi mesa que son personas súper increíbles en que me apoyan en los que yo creo, en los que yo admiro. Y con eso digo que la responsabilidad más grande que he tenido es tener que cerrar una escuela que lo tuvimos que hacer en marzo. Y nosotros fuimos creo que la tercera escuela del estado para hacer esto. Fue algo que me causó inmensa presión y estrés porque pues uno no sabe si está haciendo lo correcto, especialmente bajo una pandemia que no pudimos predecir. Entonces, ahorita nosotros en mi distrito hemos estado virtual. Nunca hemos regresado en persona. Sé que algunos distritos lo han hecho, que han hecho hybrid, u otros modelos que piensan sean apropiados. Y por eso es muy importante votar por un miembro de un distrito escolar quien comparte los mismos valores y principios que los tuyos. Y es de suma importancia votar porque si votas por personas que no piensan como tú, que no valoran las cosas como tú, terminas con muchas frustraciones. Y como padre, Raquel, tú lo sabes muy bien, lo más valioso en nuestra vida son nuestros hijos. Y nosotros vamos a hacer lo imposible para que nuestros hijos sean exitosos o salgan adelante o si están estancados o sufriendo. Nosotros vamos a hacer lo posible para que ellos no sufran. Entonces, con eso digo, o sea, es la decisión más importante. Porque imagínate, tener que representar en mi distrito 3,000 familias que piensan diferente. O sea, una pareja en sí piensa diferente. Dos o tres que tal vez estén en acuerdo o desacuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, es muy importante votar por un miembro de una mesa directiva que comparta los mismos valores porque solamente así va a poder lograr el distrito, pues, representar a su comunidad número uno y tener un ciclo porque si tienes una mesa directiva que no conjuga, que no se lleva, que no tienen los mismos valores, hay muchas peleas y, pues, muchos desacuerdos que en realidad no es bueno para la salud de la comunidad, de los estudiantes, de los maestros. Entonces, quiebra con la moral de los maestros y los empleados. Eso afecta el nivel de educación o la calidad de educación que ellos pueden brindarle a los estudiantes. Especialmente durante una temporada como la que estamos viviendo. Sí, yo creo que muchas veces, pues, con estas elecciones de mesas directivas, dices tú, pues, ¿qué? Antes decíamos, pues, una mesa directiva, no, pues, ¿qué van a decidir? No, que voy a votar por estas cosas en mi boleta que están aquí arriba más adelante y lo de abajo no lo voy a dejar en blanco, pero realmente ahorita estamos viendo que estas mesas directivas están haciendo decisiones de vida o muerte para los estudiantes, para las familias, para los empleados. Entonces, yo me imagino, como dices tú, que ha causado muchísimo estrés porque cuando se hacen estas decisiones hay desacuerdo y entonces empiezan los problemas. Entonces, es bien importante estar involucrados en quién elegimos a estas mesas directivas. Y ahora que antes, pues, no íbamos porque las juntas eran, tenías que ir y eran a las cinco y media, estamos trabajando, no tenemos tiempo, pero ahora virtualmente, ahora todas las mesas directivas están haciendo sus juntas en línea, están poniéndolas para que las podamos ver. Entonces, es bien importante seguir involucrados en lo que está pasando y apoyando, pues, a nuestros distritos cuando hacen las decisiones difíciles. ¿Qué podemos hacer como padres? Apoyar su decisión y tratar de apoyarlos porque están entre la espada y la pared, como quien dice. Entonces, gracias por eso. Y también, pues, queríamos hablar más siguiendo con esto que queríamos hablar sobre la legislatura y que sí pudimos elegir legisladores que son para la educación, pero ahí fue como elegimos unos y perdimos otros, no ganamos mucho ahí. Pero sí pudimos elegir algunos candidatos que sí apoyan la educación y que sabemos que son afanadores de la educación pública. Y, pues, es la misma pregunta, ¿por qué es importante tener representantes que apoyen la educación pública y el presupuesto? Porque yo, pues, me voy al presupuesto para la educación pública porque ahí es a donde realmente podemos hacer cambios. Sí, es el mero mole, o sea, sí. Exacto. En los recursos no podemos hacer ningún cambio. La legislatura está encargada del presupuesto del Estado y parte del presupuesto del Estado está, en ese presupuesto se encuentra el sistema educativo y ellos se encargan de los fondos que va a recibir el sistema educativo estatal. Entonces, cuando no elegimos legisladores, que tienen como prioridad la educación, pues, a ellos no les va a importar los fondos educativos ni las propuestas de ley educativas que pueden cambiar inmensamente el futuro, el contorno de nuestro Estado, de nuestros sistemas educativos. Entonces, por eso, no solamente los fondos, porque los fondos significan recursos, esos recursos se le entregan al Departamento de Educación Pública, ADE, y ellas, el departamento está encargado de distribuir esos fondos a los 225 distritos escolares. Entonces, por eso es muy importante elegir a legisladores que tienen prioridad la educación, porque la educación va a impactar no solamente el futuro de nuestros hijos o el futuro de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra nación, pero también afecta mucho el tipo de comunidad, de acceso a servicios de salud, de servicios sociales. Todo eso afecta cuando no tenemos una sociedad educada, cuando no tenemos una sociedad preparada, ellos no van a poder estar preparados para el colegio, la universidad, o las carreras del futuro. Entonces, afecta nuestra economía. Entonces, subsecuentemente, todo va afectando. Todo empieza con la fundación, que es una buena educación. Y en mi experiencia y en tu experiencia, fue la educación pública. Y por eso yo, al igual que tú, yo lucho y trato de hacer lo que yo puedo por mejorar la educación pública, porque es la fundación de la democracia. Y para muchos niños latinos y muchos niños como nosotros, la educación pública es lo que nos dio las alas para poder salir adelante. Y es lo que quiero para mis hijos, para todos los niños en mi distrito, para todos los niños de Arizona, del país. O sea, y pues obviamente empieza con una buena fundación y con la escuela pública. Y no se puede hacer nada sin fondos, sin dinero, sin recursos. Entonces, es como nada más estar platicando y nada cambia cuando no elegimos a legisladores que van a priorizar la educación. Claro, muy buenos, muy buenos, muy buenos puntos, Ylenia, que pues quería agregar, ¿no?, que cuando hablamos otra vez de bonos y anulaciones y de nuestras comunidades y invertir, sabemos que cuando invertimos en nuestras escuelas, nuestras comunidades también prosperan. Si tu escuela es de calidad, tu propiedad, tu casa, el valor de tu casa va a ser más. Entonces, es lo que no, a veces digo yo, pues invertir, ¿no? Si tienes una casa, la invertes. Si tienes un negocio, la inviertes y es mejor para eso, ¿no? Entonces, este, pero hablando de nuestros legisladores y de, pues, legisladores que apoyen la educación pública, no nomás es invertir, ¿no? Pero también hacer pólices que no desvían dinero. Porque ahorita, pues, podemos hablar que muchas veces la gente dice, ah, pues ya les llegó el dinero que el gobernador en el 2020 les subió el sueldo y que ahora tienen esta iniciativa. Pero no sabemos que, pues, hay dinero que está llegando al baldecito, pero hay hoyos que les está saliendo porque nuestros legisladores, porque el gobernador, han hecho leyes que desvían fondos, que sacan fondos para acá, que sacan fondos para allá. Entonces, no sabe la gente. Yo no sabía esto. Entonces, eso es lo que a mí me despertó esa chispa de decir, oye, espérame, 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 como decimos, ¿no? Espérame, pon ahí las frenos. ¿Cómo que se está desviando tanto dinero para acá? ¿Pero qué no? Nuestra constitución de Arizona dice que se tiene que tener un sistema educativo totalmente financiado. Primeramente, pues sí, pero no es lo que está pasando. Entonces, para mí también es saber que, ok, sí, en las noticias que sí, que está pasando esto, que tienen más dinero, pero también que seguir con el ojo en el renglón y estar viendo que realmente no nos desvíen por otro lado, que nos quiten dinero porque es lo que ha pasado en Arizona y es lo que me gusta de nuestra organización Save Our Schools Arizona Network, que educamos, que estamos viendo los siguientes pasos de seguir educando, no porque no estemos bien educados, pero porque es casi otro lenguaje, ¿no? Porque es hablar el lenguaje del financiamiento de las escuelas públicas. Yo no lo hablaba antes, pero poquito por poquito he seguido aprendiendo y es la meta, pues, de mi meta personal y la meta de Save Our Schools Arizona Network, seguir en esta, en el trabajo de educar a todos los que quieren sobre esto de cómo se presupuesta para las escuelas públicas. Sí, gracias por cubrir eso. Como mencioné, los legisladores encargados normalmente pasan, proponen estas propuestas de ley que luego pasan, se convierten en ley y como has mencionado, en nuestro estado, algunos legisladores se han puesto las pilas y han creado propuestas de ley que se han convertido en leyes donde han desviado los fondos y ya tenemos décadas con este problema y tienes razón, al igual que tú. Esto es algo que, o sea, a mí me ha concernado mucho. Entonces, es mi amor, mi pasión poder abogarnos solamente por maestros y estudiantes y una educación de calidad, pero también pues luchar en contra de estas leyes que es lo que hacemos aquí y obviamente esto no es una conversación palabras, temas naturales, es como cuando uno compra una casa, nadie sabe qué es una hipoteca, qué es un préstamo, qué es financiamiento, qué son los términos de 30 años, al igual que nosotros no nacimos preparadas con estos derechos educativos y hemos tenido que educarnos por medio de diversas formas, pero aquí estamos y cualquier madre al igual que tú y yo o cualquier voluntario, cualquier humano puede hacer lo mismo, nadie tiene una habilidad superior a la de nosotros y nos invitamos a que se eduquen, a que se unan a nosotros, a que aprendan, a que nos enseñen porque la forma en la que hemos aprendido tú y yo es por medio de escuchar a miles de personas y los invitamos si ustedes tienen ideas, preocupaciones, problemas, algo que quieran compartir sobre el sistema educativo que están viviendo con sus hijos o ustedes mismas o mismos, compártanlo con nosotros porque por eso estamos aquí, porque queremos seguir aprendiendo, educando y pues queremos ser un recurso educativo y esto no termina y los cambios legislativos no terminan y las políticas no terminan, entonces en conjunto vamos a poder educar a la comunidad que es lo que hace falta en nuestra comunidad, es una fuente de recursos educativa. Exacto, el trabajo no termina, eso totalmente lo opuesto, tenemos más trabajo ahorita que nunca, entonces como mencionas tú, la organización Saver Schools Arizona Network va a seguir trabajando en educar y quería decirles que este va a ser el último episodio de charla educativa con Raquel para el año, pero vamos a volver en enero y vamos a volver en enero con diferentes oportunidades para educarnos un poquito más y vamos a estar compartiendo con ustedes cosas muy interesantes que vienen en el año nuevo para poder seguir en esto de seguir aprendiendo sobre las leyes, de seguir aprendiendo de cómo comunicarnos con nuestros legisladores, y para mí lo más importante es que la gente que habla español sepa la información también, o sea, yo crecí en una frontera donde se hablaba inglés y español, pero aún así mis padres se sentían como que cuando llegamos a la escuela pues ya eso no a los que son los expertos yo no hablo yo no hablo inglés mejor y yo quiero decirles a todos que no, aunque no hables inglés es tu derecho tener esta información si hablas español francés otro idioma cualquiera que sea tú tienes el derecho de tener esta esta información y como yo hablo español entonces yo me he dedicado a tratar de de compartir esta información con la gente que habla español para que la tengan y para que sepan que sí pueden comunicarse con sus legisladores y sí pueden comunicarse con sus mesas directivas y sí tienen que traducirles y sí tienen que darles la información en español no es si quieren darles la información no es su derecho tener esta información en español y pues para mí y y Lenia y para nuestra organización es nuestra pasión seguir en esto entonces por favor sigan checando sigan viendo lo que lo que va a estar haciendo Saber School Arizona Network porque en enero vamos a tener cosas muy muy buenas para seguir con esto de educar a nuestras comunidades que puedes agregar y Lenia lo cubriste muy bien estoy súper emocionada para para ver lo que va a traer enero y creo que entre tú y yo y la comunidad o sea podemos hacer un buen trabajo en poder compartir recursos adicionales y me emociona mucho poder incluir más a la comunidad en el futuro y pues seguir aprendiendo pero estamos aquí para todos los que hablan español y como dijo Raquel que no que no sea el idioma la barrera al igual que tus padres mi madre era madre soltera y ella nunca se involucró en en nuestra carrera académica nunca se presentó para las reuniones entre maestro y padre porque me imagino que no se sentía que podía contribuir algo entonces no quiero que eso sea un obstáculo para para otros padres o para padres porque quiero que aunque no hablen el idioma se sientan que pertenecen y y si lo pertenecen y deben de estar involucrados en en el sistema educativo de sus hijos porque solamente así los niños van a lograr el éxito exacto exacto y la niña cosas tan importantes y pues sabemos que que cuando se involucran los padres por por poquito que sea es es tan importante para para las para la educación de los hijos y pues no ni voy a mencionar ahorita lo que están teniendo que hacer padres en casa con sus hijos en casa yo sé que está bien difícil todo esto yo tengo gemelos de 12 años que están en escuela virtual aquí en mi casa más yo dando clases de español entonces yo sé que está bien difícil para las maestras he tenido que aprender cómo hacer cuatro cosas a la misma vez entonces este vamos a seguir en todo esto y sabemos que 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 está difícil ahorita esto de la educación pero vamos a seguir tratando de de apoyar yo puse mi correo ahí electrónico también compartimos el nuestra página de web ahí de saverschoolsarizona.org únete puedes ser voluntario puedes agarrar información si tienes alguna sugerencia cualquier cosa comunicación pregunta aquí estamos para para servirles y vamos a estar con ustedes otra vez en enero con saverschoolsarizona network a ver qué pasa y cómo cambiamos un poco a charla educativa con raquel entonces de nuevo les quiero dar las gracias a todos los que nos están viendo en diferentes partes de arizona nogales yo creo que hasta les mando saludos a mi gente de méxico a mi gente que me está viendo hasta sinaloa y los de culiacán les mando saludos y que todos estén muy bien que que sigan todos muy sanitos y muchísimas gracias que tengan muy bonitas navidades y años nuevos y gracias silenia por estar con nosotros gracias a ti raquel y al igual que tú mis mejores deseos para todos y muchas gracias a los maestros los suplentes a las personas que trabajan en las escuelas gracias por su labor y su amor y dedicación a nuestros estudiantes gracias por lo que gracias muchísimas gracias a todos los educadores cada uno como dijo elenia desde el el de mantenimiento hasta la enfermera hasta las de la cafetería muchísimas gracias y que todos estén muy bien gracias por estar con nosotros adiós